Jesús, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo te encuentras? Te borras tanto que te vas a ahogar. Mejor, ya me han hecho pruebas y bueno, en principio está todo bien, con todo, me tienen que hacer algunas pruebas más y unas analíticas. Y... Vaya susto, no Jesús, hombre, sin comerlo ni beberlo, sin esperarlo, sin antecedentes, ¿no? Yo no estoy acostumbrado a esto, pero bueno, ya que pasé a Dios, me he quedado más tranquilo, te han portado conmigo estupendamente, después de ahí en el Carlos Haya me trataron estupendamente, fenomenal, y ahora con mi cardiólogo aquí en Caribe, pues bien, bueno, las pruebas que me han hecho han servido todo muy normal y bueno, pues vamos a ver un poco el origen de lo que me ha pasado. No te han dicho aún nada, ¿no? ¿Cuál puede ser el motivo, no Jesús? No, tengo que hacerme analíticas, unas pruebas más, que la hora de amarse en estos días y ya está ahí. Y bueno, ya esperemos que sea un capítulo más de mi vida. Claro, hombre. Claro que sí, tú ni fumas ni bebes, siempre haciendo deporte. Y ahora descansar, ahora me encuentro un poco cansado y puedes descansar. Claro que sí. Bueno. ¿Majiste que te hayan pedido reposo, sobre todo en estos días? Sí, eso sí, me han dicho que es reposo, que esté tranquilo y bueno, ya, dependiendo un poco de cómo vayan saliendo todos los resultados de las analíticas y de lo que me han ido pidiendo, pues así se irá todo reculando y ya está. Y bueno, contento sobre todo porque bueno, las pruebas de fuerza que he hecho, pues he respondido bastante bien. Bien, ¿no? No me alegro mucho. Ahora mismo, ¿cómo estás? ¿Cansadillo? ¿Desanimado? No, no, cansado. Cansado. Desanimado, el ánimo no te lo pierdo. Yo estoy un poco cansado, ha sido muy fatigoso todo y muy complicado, pero bueno, gracias a Dios. Esperemos que ya pasemos, ¿vale? Tú sabes que está todo el mundo contigo, Jesús. Sí, no sé, bueno, agradecer a todo el mundo, ¿no? Están las muestras de cariño que me han demostrado muchísima gente en todos los ámbitos. Claro que sí. Muchos ánimo, Jesús, ¿eh? Muchísimas ánimo ya descansar. Vale, José, ánimo a ti también. Muchas gracias. Gracias, maestro. Adiós.